Sirvo otra vuelta, pultero, para sus mares, para sentimientos, que están cargando con el que estoy. Antenaléis, su amigo comentado, en previo ganado, saludado, con buenas miligadas siempre, le voy a dar los malos, después, todas las cosas me pagan, y en vez de un vasito de leche, le dan un vasito de agua, que es un deslice, y luego otra vuelta, pultero, a ver, que el cervello ya lo he marcado, y te diré hace dos años ya, con poder y mi calor, en fin, no habrá más proteger, de vivir con mi padre en la pobreza, después, todas las cosas, haremos una escuela merendero, no habrá niños caseros, que corran las luces de sus padres y sus abuelos, y sus abuelos, que corran las luces de sus padres, y sus abuelos, que corran las luces, que corran las luces, y luego otra vuelta, pultero, para sus mares, que el cervello ya lo he marcado, Soy un hombre cobrecito, que lo que tú lo tienes, tienes que ganarlo Oye, tu nombre es mi economía, que hemos ganado una vez a esta Soy triste, cualquiera tiene razón, soy triste y no se cae en el muerto No, 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 no ¡Gracias!